Día lunes 9 se ha instruido la apertura de las rutas turísticas y todo lo que vinculan con ellas. El día de ayer hemos estado en visitas en algunas bodegas que están solicitando ya su reapertura. Se les ha verificado los protocolos de bioseguridad que están implementando. Y en realidad estamos muy contentos porque todos están cumpliendo al pie de la letra justamente esta normativa y básicamente como son privadas y tienen algunos alineamientos también que cumplir con temas de seguros, lo están haciendo muy bien y básicamente creeríamos que están preparados ya para asumir justamente la reapertura y de ahí en adelante esperar que las instancias correspondientes les den el visto bueno o el ok y estimamos que hasta el día lunes ya ellas puedan abrir sus puertas. ¿Cuántos emprendimientos de este rubro han podido visitar como gobierno municipal y cuáles son los elementos que toman en cuenta al momento de hacer inspección? Claro, mira, nosotros esperamos que nos hagan ya la carta de verificación de los protocolos de bioseguridad implementados. Una vez que lo hacen, nosotros ya programamos justamente la visita y verificamos aquello. El día de ayer hemos visitado dos bodegas muy importantes en Tarija y para la Ruta del Vino, como son Campos de Solana y Casa Real, la verdad muy contentos y están cumpliendo justamente con lo que especifica dentro de sus protocolos y lo que especifica también los protocolos a nivel nacional. En ese sentido es que estamos muy contentos y de ahí en adelante las agencias operadoras también tendrán que empezar a sacar justamente las ofertas y para que vinculen justamente lo que es la Ruta del Vino y lo que conlleva también la Campiña de Champaca. ¿Se está coordinando el trabajo entre estos dos rubros? Claro que sí, eso es lo que estamos promoviendo nosotros como Dirección de Turismo. Creemos que las agencias operadoras de turismo también tomen parte en estas propuestas que se generalicen, ya que tomamos en cuenta también a nivel nacional, algunas agencias del nivel nacional de la paz de Santa Cruz se están ofertando a Tarija también como un destino turístico y seguro para las fiestas de fin de año. Gracias. 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 Gracias.